Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos que desde el cielo me dorraron Y arrancarme ya los labos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar a tus ojos Y mi cariño por la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta la parranda Palomaldeña, palomaldeña, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias no deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Palomaldeña, eres la reina de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Por tu cuenta la parranda Gracias por ver, conocer Desplво素S Fin Gracias por ver Cuenta un dad